Amado Padre, bendice el bien en todos y en todo lo existente. Amado Padre, Creador Supremo y Todopoderoso, Tú que vives y reinas en la esencia de todas las formas de vida, manifiestas e inmanifiestas, Tú que impregnas de amor, sabiduría, fe, discernimiento, equilibrio, equidad, pureza y santidad, todo lo existente en la creación, bendice el bien en cada uno de nosotros los seres humanos, en toda forma de vida manifiesta e inmanifiesta, priorizando siempre a aquellos seres que más te necesitan. Bendice el bien en todos tus hijos amados y guíanos a todos en la manifestación de tu amor que existe, vive y fluye a través de todo lo que somos, gracias a ti, hacia todos y todo a nuestro alrededor. Amado Padre Celestial, humildemente y amorosamente, te pido que bendigas el bien en todos los hogares, sitios, refugios y lugares en donde la vida se manifiesta. Ayuda a todos los padres del planeta a guiar a sus hijos a través del ejemplo cotidiano de amor en la conciencia y la acción, hacia la manifestación divina e inmanente en cada uno de ellos, manifestando amor en toda circunstancia, momento y lugar, atendiendo las necesidades de todos los seres vivos coexistentes. Gracias, Padre amado, hermoso, justo y misericordioso, porque todo esto se cumple conforme a tu ley sagrada y bendita, conforme a tu voluntad omnipotente y todopoderosa. Amado Padre creador supremo y todopoderoso, tú que vives y reinas en la esencia de todas las formas de vida manifiestas e inmanifiestas, tú que impregnas de amor, sabiduría, fe, discernimiento, equilibrio, equidad, pureza y santidad, todo lo existente en la creación, bendice el bien en cada uno de nosotros los seres humanos, en toda forma de vida manifiesta e inmanifiesta, priorizando siempre a aquellos seres que más te necesitan. Bendice el bien en todos tus hijos amados y guíanos a todos en la manifestación de tu amor que existe, vive y fluye a través de todo lo que somos, gracias a ti, hacia todos y todo a nuestro alrededor. Amado Padre Celestial, humildemente y amorosamente, te pido que bendigas el bien en todos los hogares, sitios, refugios y lugares en donde la vida se manifiesta. Ayuda a todos los padres del planeta a guiar a sus hijos a través del ejemplo cotidiano de amor en la conciencia y la acción, hacia la manifestación divina e inmanente en cada uno de ellos, manifestando amor en toda circunstancia, momento y lugar, atendiendo las necesidades de todos los seres vivos coexistentes. Gracias Padre amado, hermoso, justo y misericordioso, porque todo esto se cumple conforme a tu ley sagrada y bendita, conforme a tu voluntad omnipotente y todopoderosa. que se haga siempre tu voluntad y no la nuestra. Te amo Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.